Muy bien amigos estamos de regreso aquí en la cochera y les quiero preguntar sobre hatchback o sedán que prefieren bueno más bien no les quiero preguntar porque sé que ustedes prefieren el sedán a qué me refiero con sedán bueno tradicionalmente la bueno no tradicionalmente recientemente la forma de las ventanas de los sedanes cambió a lo siguiente antes un volkswagen el bocho por ejemplo considerado un sedán ahora no ahora un sedán es un coche de cuatro puertas y tres habitáculos o tres volúmenes definidos la cajuela el habitáculo y el cofre y este tipo de coches es el preferido del mercado mexicano eso se debe a una influencia de eeuu no tradicionalmente los vehículos que dominaron del mercado mexicano eran sedanes no los grandes autos americanos como gran marquis y cosas por el estilo y cuando no eran eso eran coupés como charger challenger etcétera pero todos tenían un volumen específico para la cajuela entonces el mercado mexicano creció con ese gusto con esa inclinación hacia los vehículos con un volumen definido como de cajuela y cualquier cosa que tenga esta forma o aquella forma es considerado un coche sin cajuela es cierto eso será que este coche tiene más cajuela que éste será más fácil cargar cosas aquí que aquí mire realmente no lo creo estamos hablando de autos de segmentos diferentes si estamos hablando de un sedán mediano casi grande grande para los estándares mexicanos y de lujo para los están mexicanos y un hatchback compacto de hecho no conozco hatchback de ese tamaño por lo menos no con esta forma esta cajuela parece muy grande es más ancha que la del focus y es más profunda que la del focus pero es menos alta el volumen total de esta cajuela es de alrededor de 400 litros mario me das el volumen de la cajuela de la corte debe ser alrededor de los 400 litros hace un par de generaciones era de 390 se debe tener no sé 450 tal vez algo por el estilo y la del focus como está no es una mala cajuela obviamente tienes menos profundidad y como aquí están los cubos de las ruedas tienes menos ancho pero tienes una gran ventaja vamos quitando esta cubierta déjeme sacarla cuando hago esto puedo abatir los asientos y tengo una cajuela mucho más profunda que la que tengo allá en este a lo mejor en algunos sedanes se puede no sé si en este se pueda también abatir los asientos delanteros esta es la llave del focus no del accord en algunos casos se puede abatir el asiento creo que no es el caso del accord bueno vamos a admitir que se pudiera si se pudiera abatir los asientos de todos modos la profundidad de la cajuela estaría sería más o menos igual pero la altura tendría este límite de la base de los asientos traseros en el caso del hatchback no en algunos hatchbacks incluso el asiento del copiloto se abate hacia adelante o hacia atrás y creas un compartimiento en el que puedes llevar una tabla de surf en un auto como el honda fit más chico que éste cuando en ese está complicado que logres hacerlo la altura es la altura completa de la cajuela al techo del coche lo que le da un volumen total de cajuela mucho mayor en éste que en el sedán entonces eso elimina la idea de que tengo más espacio aquí que acá ok si viajan cuatro personas en esto en aquel este va a tener un volumen de cajuela un poquito mayor pero es un volumen mayor sólo si consideramos esta etapa en su lugar cuatrocientos cuarenta y siete gracias mario cuatrocientos cuarenta y siete litros el tamaño de el volumen de la cajuela del honda accord si quitamos esa cubierta que se pone aquí para evitar que los objetos de la cajuela sean vistos desde afuera también la la cajuela de este coche va a crecer hasta aquí y hasta la base de los asientos y esto ya le da un volumen mayor que el definido por por el manual no hasta aquí tenemos cajuela mientras que en el accord la cajuela viene hasta acá entonces ya definimos que podemos llevar objetos más largos aquí también podemos llevar objetos más altos en el hatchback en curvas y méxico es un país muy montañoso muy lleno de carreteras de curvas este coche es mucho más estable que es decir un hatchback en general es un auto que se comporta mejor en curvas que un sedán también en general un coche más ligero no más ágil más fácil de maniobrar eso implica un menor gasto de combustible que en la mayoría de los sedanes estoy hablando de mayoría no de todos no hay obviamente por favor no piense que estoy comparando un honda accord que es una categoría superior con un ford focus que es de una categoría inmediatamente anterior no lo ideal hubiera sido hacer este focus hatch contra el focus sedán pero el coche que tenía sedán en el momento era el accord entonces yo lo que quiero hacer con esto es ponerlos a pensar un poquito si entiendo el mercado prefieres sedanes pero realmente es lo que tú necesitas si tienes niños por ejemplo va a ser más fácil cargar cosas en un hatchback que no se dan si andas en carreteras de curvas y repito en méxico es muy posible que eso ocurra vas a estar más seguro vas a gastar menos gasolina en un hatchback que un sedán sin que la próxima vez que vayas a comprar un coche no pienses a quiero un sedán simplemente porque es tradición mexicana comprar sedanes considera también los hatchbacks a lo mejor vas a hacer una mejor compra y vas a estar más feliz mientras tenga el coche que ahora vamos a un breve corte comercial y de regreso les platico de un nuevo hatchback sensacional el perro 308 gt no se vaya las refacciones originales tienen un nombre safe gana en precio gana en calidad gana en seguridad safe es la casa de las refacciones originales para tu auto y sprinter ahorra en refacciones originales gana gana entrega al siguiente día en toda la república safe